Música Si te pudiera mentir, te diría aquí a ti Todo va marchando por ti, pero no es así Esta plaza es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Y cada vez me duele perder Un roto más Y aquí sin poder entender Porque tú no estás Esas plazas oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi mente A veces quiero oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en ti Pensando si te gustará Es imposible dejarte De amarte No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Música No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Música Como este que implora Hoy regresa A mí Música 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 Música